La organización Amarillo Negro Impresionante ¡Combia! Ella ya le dio esta maldita rasguiña Y le dije ven caniña que a ti si te rasguo yo Y le dije ven caniña que a ti si te rasguo yo ¡Ay ay! Ya te comenzó ¡Ay ay! A mí ya me dio ¡Ay ay! Pobre mi primita ¡Ay ay! Con tu rasguiñita ¡Ay ay! Si ella me la quita también se la quito yo Si ella me la quita también se la quito yo Si ella me la quita también se la quito yo ¡Ay ay ay! Piquísimo, 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 piquísimo Abislado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!